hola universitarios como están bienvenidas bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy lo que les quiero mostrar es una forma de organizar sus archivos en google drive ya que a mí me ayudó mucho 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 a la hora de tener un mejor control un mejor orden en los diferentes archivos con los diferentes materias para que a la hora de que tengas que presentar un trabajo a la hora que tengas que entregar algún documento o enviar algo te sea mucho mucho más sencillo esta no es una estructura que haya tomado de algún lado es una estructura que yo hice para mí y que ahora la quiero compartir contigo porque tal vez te puede ayudar mucho con esta organización sin más vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es irnos a google drive como puedes ver yo aquí tengo varias carpetas pero esta en especial es de mi carrera yo creé una carrera yo creé una carrera yo creé una carpeta específica para mi carrera tú lo que puedes hacer es crear una carpeta también exclusiva para tu carrera solo una carpeta y vas a meter tus tareas tus lecturas todo va en esa carpeta si entramos vemos que está dividido por semestres cada semestre está en cada carpeta yo además tengo otras carpetas que es el servicio social porque en mi carrera yo tuve que hacer una especie de estadio en una institución entonces eso lo puse como una materia aparte y la tesis también la puse como una materia aparte y aquí tengo que es mi mapa curricular son las materias que yo veo en toda la carrera y estos son algunos archivos considero muy importantes que tienen que ver con la ética profesional entonces yo los tengo aquí como tres archivos fundamentales para mí y lo demás son semestres desde el primer semestre hasta el noveno semestre vamos a seguir profundizando en las carpetas por ejemplo vamos a ver qué tengo en una carpeta en esta carpeta yo lo dividí por las materias que llevé en ese semestre fundamentos fundamentos de la organización cada una de estas carpetas fue una materia específica así que entonces la estructura cómo se va armando la carrera encima después los semestres dentro de cada semestre las materias que llevaste en ese semestre y ahora vamos a ver qué hay dentro de cada de cada materia de cada semestre yo lo dividí en dos carpetas la primer carpeta son las lecturas todo el material bibliográfico hemerográfico lo guardé en esa carpeta específica de lecturas y las tareas es la carpeta de las tareas ahí puse todos los trabajos que yo hice en ese semestre y de esta manera a mí me sirve a tener un mejor control imaginemos que yo en el séptimo semestre me acuerdo que yo hice un trabajo en el tercer semestre que está muy relacionado con lo que yo estoy haciendo ahora y este ejemplo lo puse porque yo propio hice un trabajo en el octavo semestre hablando sobre derechos de autor y en el segundo semestre hice un trabajo sobre derechos de autor que si no hubiese tenido ese trabajo habría sido empezar de nuevo empezar de nuevo el mismo tema y lo puedes olvidar te puedes olvidar de que tienes el tema por ahí así que consejo ponle palabras clave o ponle algún título a tu documento para que después lo puedas recuperar fabián del pasado tiene mucha razón pero el fabián del presente que para ti ya va a ser del pasado porque ya va a ser bueno si pone títulos pone palabras clave a tus documentos y te va a salvar de muchos apuros sigamos con el vídeo si fuese solamente que estuviera todo revuelto en una sola carpeta tendría mucho mucha dificultad en saber dónde que dónde está el archivo entonces de esta manera a mí me permite tener un mejor control y saber que dentro de cada carpeta se encuentra lo que yo trabajé en esa materia específica si vamos dentro de las lecturas vemos que aquí están los libros y los artículos que yo utilicé para hacer mis tareas y dentro de las tareas vemos que aquí tengo los documentos que yo usé por ejemplo esta fue una tarea que me acuerdo muy bien que la hice ahora vamos a ver si cambió alguna cosa de la organización del primer semestre al noveno semestre sigue siendo exactamente lo mismo y dentro de cada materia tengo lecturas y tengo trabajos en vez de ponerle tareas le puse trabajos y dentro de lecturas por ejemplo tengo estas de aquí y dentro de trabajos tengo las tareas que yo realicé y aquí tengo una carpeta también que se llama documentos que se van a enviar a elba aunque son presentes una presentación que yo hice que yo la marque como muy específica porque en un trabajo en específico así que nada esta es la organización que yo utilicé la verdad es que es muy simple y ayuda mucho 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 por ejemplo yo muchas veces me olvidé de imprimir trabajos y cuando ya estaba tomando clase me acordaba y simplemente lo que tenía que hacer es ir al lado ahí donde imprimen las fotocopias iba imprimir el trabajo y estaba completamente salvado cosa que no hubiese pasado si tuviese el trabajo en mi computadora y no había manera porque mi computadora estaba en mi casa y no había manera de regresarme a mi casa porque yo vivía muy lejos de la universidad entonces google drive te va a permitir mucha flexibilidad a la hora de trabajar puedes utilizar o bien google drive o bien drugbox o cualquier otro que tú conozcas a mí me acomoda mucho utilizar google drive y como sé que eres universitario y necesitas encontrar información académica te dejo unos videitos por aquí que te pueden ser de mucha utilidad muchas gracias por ver este video te dejo por aquí mi instagram también donde comparto un montón de recursos académicos y nos vemos en un próximo video chao